31 de marzo. Nadie me negó el amor. ¿Corría el año 2 del calendario de alcohólicos anónimos? En uno de esos grupos apareció un recién llegado. Pronto demostró que el suyo era un caso desesperado, y que sólo ansiaba recuperarse. Dijo él. Siendo así, que soy también víctima de una adicción, aún más despreciada que el alcoholismo, puede ser que ustedes no me quieran en su grupo. 12 pasos y 12 tradiciones, páginas 149-150. Acudí a ustedes como una esposa, una madre, una mujer que había abandonado a su esposo, a sus hijos, a su familia. Una borracha, una adicta a las píldoras, una nada. Sin embargo, nadie me negó amor, cariño, un sentimiento de pertenecer. Hoy por la gracia de Dios, y el amor de una buena madrina y un grupo base, puedo decir, que por medio de ustedes en Alcohólicos Anónimos, yo soy una esposa, una madre, una abuela y una mujer. Sobria. Libre de píldoras. Responsable. Sin el poder superior que encontré en la comunidad, mi vida no tendría sentido. Estoy llena de gratitud, por ser miembro de Alcohólicos Anónimos.